Saludos 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 ¡Te quiero ver más! ¡Aquí solo me acento! Ya no te voy a morir a lo que en el intento No te vengo, no te perdiste el tiempo Déjate de volver a mi momento Te veo para te ver, eso te va a querer Lo que te va a decir Lo que te suene, tú te vas, no te vas a dar lo que así Las paredes, patas, no y vos, patas, patas, patas Estoy seguro, te encore lo que te salventa Ya no pa' mi el, no digarte, chero, no seas sincero No digarte amor, eso es tan malo ¿Y cómo no pierdes de aquí? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!